de la isla del encanto puerto rico y para todos los países de habla hispana esto es corriendo sobre 50 el podcast te habla Ramón Manzano desde el 280 en la calle Roma en las piedras puerto rico y desde Washington DC el master sergeant de running el señor José G. Otero que es lo que hay tenemos un país hispano nuevo Canadá se unió a la habla hispana este diablo un montón de gente nos está escuchando allá en el país de Canadá gracias gracias por estar escuchándonos, viéndonos ese es otro de los misterios ese es otro de los misterios de las estadísticas de podcast la internet, la internet es una chulería ok pero Canadá nunca había salido en ningún sitio y de repente está tercero se salieron, estaban dentro de uno estaban escondidos nosotros estamos número 3 en Argentina y cuando tú buscas las estadísticas solamente dos personas nos han escuchado en Argentina ¿cómo tú explicas eso? che, che, que es lo que te pasa che es más gente que eso lo que pasa es que no salen la condenada no entendemos pero sabemos que nos escuchan y le agradecemos a todos no hay Uruguay, Uruguay nos escuchan mucho en Uruguay, Chile la gente de Perú, Colombia, México el acere está vivo, no lo han cogido todavía el acere allá en Cuba los dos hindúes el que se nos murió fue el de Mauritania parece que un león se lo comió o algo encontraron el celular y los hindúes están pariendo, hay 3 ahora por lo menos ese es bueno por lo menos queremos dar las gracias a todos los que han estado escuchando los episodios les recordamos que el último episodio que grabamos es del medio maratón de San Blas de Yesca en Cuomo, Puerto Rico todos los que vayan a correr ese medio maratón con mucha información toda la información sobre el medio maratón está en ese episodio así que les invitamos a que lo vean y lo compartan personas que ustedes conozcan que van a participar del medio maratón pues recomiéndale que lo escuchen o que si quieren verlo en YouTube que lo vean también en YouTube hemos tenido muy buena aceptación con ese episodio así que pues se lo recomendamos buena información y cosas que vienen para el futuro también allá abajo que se enteren y se enteren por acá primero que nadie y hoy continuamos en esa búsqueda de corredores del mundo donde nos dan una perspectiva de otros sitios de cómo corren qué hacen gente que hace hacen muchos videos de YouTube de buena calidad donde nos enseñan unas carreras que por lo menos usted se siente que está corriendo allí y ve lo que hay y si le interesa se puede dar un viajecito dar una buena carrera conocer gente nueva este y fue una persona que tú te interesó mucho porque de verdad que es jocoso no es usted se fíe la pasa bien en el cuando en el video así que nosotros tuvimos la primera entrevista con con este grupo de españoles con el amigo Frankie Go Frankie Go y Frankie pues pues amablemente pues nos añadió a un chat que ya ellos tenían en WhatsApp donde todos corren mucho más que nosotros pero que todos son este YouTubers todos son este hay ultra ultra runners hay runners de carretera y como ustedes han escuchado en los pasados episodios nosotros hemos hablado mucho de España y es porque estamos en ese chat y nos enteramos de todas las situaciones que ocurren allá en España pero el invitado que tenemos hoy es uno de los canales que más a mí por lo menos me gusta verlo y me gusta me llama la atención porque es una persona que que es graciosa que te hace el video ameno que no es un video aburrido que tiene buenas tomas buena edición y como dicen ellos es un crack es un crack así que queremos presentarle a todos nuestros amigos acá de Puerto Rico y a todos de acá de América Latina al amigo Borja Tapias Caeros Borja saludo bienvenido a Corriendo Sobre 50 Buenas noches en España y se da buenas tardes buenos días ¿qué pasa? ¿qué hora tú tienes allá? aquí las 12 menos 10 de la noche pero en España eso es como las 7 eso es como las 7 de la noche acá para hay que irse a darle una cañita ahora se puede para que sepan el nombre el sobrenombre de Borja es el gordo que corre cuéntanos por qué te dicen así vamos a empezar por ahí por qué te dicen el gordo que corre a ver yo empecé en YouTube porque cuando hice mi primera en media maradona ya eran dos al sur de España un día vi a un chaval que se grababa cuando lo compró y dije yo otra yo te he visto a ti en YouTube y es verdad lo vi en YouTube y empezó y me vino conmigo hizo un vídeo súper bonito que me sacó a mí entrando con mis hijos y dije y esto me gusta y ya me sabéis como soy que me gusta hablar mucho me gusta contar chistes me lo paso súper bien y le dije yo a mi mujer de cine yo quiero hacer pues salió y dije ¿cómo me llamo? pues yo me hace vídeos de cuando voy a correr y dice pero estás muy gordo y le digo pues eres el gordo que corres y ya está así de fácil salió solo antes estaba más gordo pero estoy estoy tengo ahí mi chicha y lo bueno es a mí lo que me craquea cuando empiezan los vídeos tuyos es que el gordo que corre pisa eso no sé si conocéis de los Simpson no sé creo que allí le decís Homero Simpson al padre que dice que decía oye un capítulo que dice pizza y se me quedó eso y vi hace muchos años como un logo de YouTube como con una pizza y dije ese es mi logo y desde entonces me lo tengo en mente y me dice mi propio logo ya está y es marca registrada eh mire ¿cómo se llama tu canal? para que la gente lo busque el gordo que corre el gordo que corre en España hay gordos que cogen en Puerto Rico gordos que cogen en México que lo buscan en España estoy internando ¿de dónde tú eres oriundo allá en España? yo soy del sur de España del sur sur de Cadia la parte más sur de España que es más seca el terreno es más seco más árido que ni parte seca mi parte medio seca pero bueno ya estás metiendo a mí más arriba ya empieza el monte y hace otro pero la parte mía es seca aunque la más seca es el centro izquierdo de España que es Castilla de la Mancha Castilla y León esta posada es muy triste Borja y tú ¿cómo tú comenzaste a correr antes de que empezara todo esto de YouTube y todas estas cosas ¿cuánto tiempo te llevó a correr fue por salud fue que alguien te invitó no fue a ver yo de pequeño yo era atleta yo hacía muchos campeonatos de velocidad era súper rápido yo era un crack del fútbol pero me gustaba el balón es así mi hermano y mi padre me decían no dejes el fútbol eres muy bueno puedes llegar arriba me gustaba el balón pero claro como era tan rápido me ficharon para correr al ritmo para hacer pruebas de 100 metros de salto de longitud y nada con el tiempo lo típico te aburre sacas novia todo y al final ¿qué pasa? que pasaron los años y ya me puse gordo y un día digo voy a empezar a correr y no llevaba ni 500 metros y estaba asfixiado claro tú tienes en la mente joder pero si yo era yo era una máquina yo era súper rápido claro pero ahora ya ahora no es splash ahora es splash entonces claro es cuando me di cuenta dije esto tiene que cambiar o sea no tenía la intención de correr por perder peso solo era por recuperar un poco lo que yo era antiguamente yo cuando yo corría ya de repente no soy capaz de correr 500 metros y ahí empezó poco a poco wow y cómo cómo te integraste con los muchachos de de los youtubers porque déjame decirte lo que estoy notando es que son de diferentes áreas y viven en diferentes partes de España como tal vale yo 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 soy muy activo subir continuamente todos los entrenamientos que subo que hago los subo están entrenamientos joder él me dice yo pero tú corres mucho pasa que solo subo los entrenamientos entonces parece que estoy todos los días entrenando y José Enrique del Castillo sí fue el que me metió en el grupo el que me dijo un día mira oye ahí ya tenía yo el canal dice oye Borja visto que tienes un canal nos suscribimos y me dijo eh pues puedes venir a este grupo con nosotros que somos unos cuantos de aquella había siete ocho personas y de repente ahora somos un montón pero que fue así fue José Enrique el que me que me abduó imagínate que son tantos que ahora tienen hasta podcaster en en el grupo a mí a mí me encanta esto del podcast me encanta o sea no tengo ni tiempo ni bueno tiempo el que quiere lo saca así que pero no tengo por ejemplo como Ramón tiene un pedazo de micro yo que tengo un portativo pero claro para eso hay que tener un guión hay que tener un no puede hacer un podcast venga vamos a hablar por hablar bueno eso le digo yo a Jamón tienes que tener el guión tienes que ser organizado mira Borja yo 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 comencé con la mentalidad que tú tienes yo comencé haciendo un libreto haciendo un bosquejo de lo que quería hablar y se lo enviaba a José allá a Washington DC lo primero que hacía José era coger el papel y romperlo y me decía a mí no me mande no me envíes este bosquejo ni libreto ni nada nosotros vamos nosotros nos vamos a sentar a hablar y se acabó y yo pues está bien este y nos ha pasado por lo menos a mí porque él no él no siente ninguna presión pero a veces yo siento presión porque yo no conozco a ti te conozco más o menos esta es la primera vez que tú y yo hablamos todo ha sido por medio de un chat pero este y lo que yo conozco es lo que he visto tú y yo en los videos pero no es que yo te conozca de años y sé de tu familia y sé dónde fuiste y dónde estudiaste entonces yo comprendo lo que tú dices y de qué yo voy a hablar con él pero pero nada nos sentamos y hablamos o sea y el que escucha escucha y por ejemplo a mí es que es curioso en esta carrera última dos personas que no conocía de nada uno de Valencia parte este de España y otro de Barcelona de Cataluña los dos me dijeron lo mismo y dices Orja veo todos tus videos es como si te conocieras de toda la vida mi forma de ser vosotros que veis mis videos es así yo soy así con mi mujer con mis amigos con mis compañeros con todo yo hablo con todo el mundo y yo abro la cámara como si estuviera hablando contigo con mi amigo con mi novia con lo que sea entonces la gente me dice es que me cae bien porque bueno a ver a los que le caigo bien pero me lo quieren decir por suerte y me dicen que parece que te conozco de toda la vida porque yo soy una persona que lo cuento todo o sea yo soy como la voz del amateur ¿vale? el corredor que no tiene ni idea que hace las cosas sin tener ni idea que aprende a base de golpes y ahí estamos lo que pasa es que eres real y la gente lo que busca es en esto de los podcasts y en los videos de YouTube lo que busca es real tú no te puedes parar al frente del micrófono y saludos amigos bienvenidos acá al medio maratón de Sevilla mi nombre es Borja y tú sabes dice como tú empiezas todos tus videos montados en la guagua hola familia familia como estamos aquí de camino en la furgoneta de camino a donde qué y me han se me han roto los tenis y he cambiado las zapatillas y todo lo demás y ya está y no hay más y claro hay gente que le gusta y habrá gente que dirá mira el tonto este mira pues lo que hay pero obviamente hay muchos más los corredores y es la lucha que Otero y yo tenemos acá en Puerto Rico todo el tiempo hay muchos más corredores lo que ustedes le llaman corredores populares que corren por salud o por algún alguna promesa o por algo y están los que son puristas del deporte que no permiten ni siquiera un poquito de humor claro porque cuando estás corriendo yo conozco ellos antes de llegar ahí han tenido que ser como nosotros exacto pero yo conozco entrenadores que le dicen a los corredores que si se tiran una foto durante la carrera riéndose es que no están tomando la carrera en serio claro a ver es que a mí me dicen si tú no grabaras con la GoPro ¿cuánto correrías? pues no lo sé pero es que tampoco lo voy a saber lo quiero saber ya es muy raro yo hasta un 5K lo grabo algún día algún día me ha apetecido no grabarlo por porque la cámara pesa es que pesa es que pesa un montón y cuando toca una media maratón pesa más pesa más te has clavado una media maratón con una GoPro con el móvil en la cintura con los geles y cuando te das cuenta es que está llevando 400-500 gramos de más que a la larga pesan un montón el brazo se carga pero al final te acostumbras y ya es muy raro yo hacer un vídeo una carrera sin grabarlo pero sin embargo tengo una cosa curiosa yo tengo yo en mi pueblo parece que da la sensación de que como que parece que molesta que yo haga eso sin embargo voy a otro sitio yo en Sevilla me siento más cómodo que en mi propio pueblo que cosa me siento en libertad pero sin embargo en rota parece que todo este grabando porque es como no lo quiero llamar envidia porque caería peor a la gente si digo que es envidia pero parece que es la coraje que grabe yo mi bola hay muchos por ejemplo del grupo nuestro de youtubers que ya ya han mejorado mucho en temas de hablar a la cámara pero siempre se referían a mi oye a mi me gustaría ser como Borja como habla Borja a la cámara pues lo mío es normal normal yo cojo y te cuento porque en la cámara estás tú metido estáis vosotros dentro de la cámara yo estoy hablando con vosotros exacto y no hay y es la cuando estaba diciendo Manzano uno se ve genuino en lo que en el mensaje que estás tratando de transmitir a los demás y y decirle mira esto es así y pero yo encuentro que el podcast en verdad es una libertad de de personas como nosotros poder expresar un tema y poderlo pues llevarlo en diferentes rumbos sin necesidad de de marcarlo en algo que que te en verdad te restringe qué tipo de conversación podemos tener cómo te explico en un en una televisora o en en un canal de televisión pues ya están contringidos por el tiempo están contringidos por los mensajes que pueden llevar el podcast no el podcast tú lo tú te sientas graba y lo puedes depurar lo mejor de todo lo mejor de todo es tú en la próxima carrera que yo sé que ustedes a veces se unen en las carreras tú pones tu teléfono en grabadora se sientan en una mesa y rompen y empiezan a hablar exacto y ahí ya tú tienes tu primer episodio del podcast exacto tan sencillo este y hablando de eso este porque nosotros como creadores de contenido pues tenemos a veces una presión encima de que tengo que tengo que producir tengo que producir tengo que producir como me he sentido así exacto como te has sentido porque ya estoy viendo que tu canal sigue subiendo ya va la última vez que yo verifique tus números pues ha cambiado si dos mil y algo ya voy a así pero a mí lo que pasa que me apunto carreras porque me siento obligado o sea yo el mínimo cada dos semanas hay una carrera prácticamente al principio empezaba grabando entrenamientos pero digo no voy a grabar otra vez la gente está grabando lo mismo otra vez entonces claro lo que hago es lo que hago es que hago carreras desde no viene nada está muerto de sueño está muerto de sueño y como no puede subir y sale el sofá pero no llega no llega todavía entonces claro yo intento meter las carreras que pueda aunque sea una carrera corta el día 19 tengo mi primer maratón no estoy preparado como habréis visto en todos los vídeos nunca estoy preparado como vosotros es verdad nunca va a estar preparado claro pero porque como como me me lesioné normalmente un maratón mínimo tiene como cuatro a cinco meses de preparación para el que ya corre vale yo ya corría y tenía cuatro o cinco meses pero es que yo he estado más de tres más de dos meses y pico entre dos lesiones diferentes lesionado he perdido dos meses y pico y eso eso penaliza mucho mire y qué maratón es el que vas a hacer el de Sevilla el de Sevilla oh yo Sevilla lo tengo a una hora y diez minutos de cambio y la ruta me imagino plana muy buena y esa sí aburrida porque es que una maratón es que a mí porque me dijeron a mí porque me dijeron apunte siga Frankie apúntate 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 y yo le decía es que no quiero es que no me interesa una cosa y dice tú me da miedo no es que no me interesa es que no quiero correr una maratón pero me dieron tanto por saco acá ya apúntate me apunté y el problema es que yo no sabía qué iba a estar tres meses le hicieron pero aún así lo voy a intentar muy bien muy bien esas son las malas influencias este nosotros el día 19 vamos a estar corriendo un maratón también acá en el pueblo y tenemos la misma preparación tenemos tu misma preparación sí pero tenemos dos sí sí y tenemos en febrero en febrero 19 y tenemos otro en marzo 4 vamos dos semanas después sí tres semanas después madre mía otro maratón sí full pero a ver pero habéis hecho maraton antes sí 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 como 11 me cago vosotros ya sois expertos macho no habéis hecho ultra habéis terminado todos sí gracias a Dios todos 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 terminados horizontalmente bien y no y después del maratón nos vamos a beber y a comer y a si no no vas a correr para qué yo corro por comer y beber mayormente beber cerveza claro yo tengo una camiseta que era correr para comer exacto un montón de pizza por ahí pero ya no me la pongo no no pues yo corro por por beberme unas cuantas cervezas después y antes yo me las bebo antes y después ya las pregunto de vosotros ¿qué volumen de kilómetros a la semana hace? poquito nosotros son millas 20 20 mil yo corro yo corro yo corro yo corro tres millas un día cuatro millas un día descanso el otro día cuatro millas y el fin de semana lo que nosotros le decimos la larga igual que en España tirada larga entonces pues ahí en la última que hice que fue el domingo pasado fueron 17 millas que son aproximadamente 30 y pico de kilómetros más o menos este así que una milla un kilómetro seiscientos así que por lo menos estamos ahí muertos tengo mejor entrenamiento que el que hice del Air Force la vez pasada y lo terminamos o sea nosotros lo vamos a terminar sí yo siempre termino vivo o muerto camináis sí claro ahí se humilla que el único que yo no he caminado en carrera en el marco sí vale a ver es que a mí lo que me da lo que me da pena es a mí me dice todo el mundo dice tú lo vas a terminar tú lo vas a terminar digo yo tengo un problema pero porque claro yo siempre mido cada vez que hago una media maratón una media maratón tú vas hasta el final pero a tope lo máximo que puedes menos esta vez yo la mayoría de los de los medias maratones acabo el último kilómetro dos kilómetros con calambre también es mucho peso y la alimentación mía es la peor entonces claro al final me da miedo de que de que no llegue ni al 30 porque por cansancio ya los calambres tienes que tener cuenta en la milla la milla 18 te va a decir mucho en la milla 18 30 kilómetros ahí te vas a dar cuenta de dónde está porque cuando llegas a 20 millas ya mentalmente te estoy hablando la mente ya tú sabes y tú dices ah ya yo lo tengo ya empiezas a restar ya empiezas a exacto exacto por lo menos yo ahí me lo han dicho dice si llegas al 30 que aquí en España lo llaman el muro yo creo que se han creado como como una especie de estigma en plan si llegas al 30 es el muro habrá gente que llegará al 25 y será su muro o sea no todo el mundo claro claro pero me han dicho si llegas al 30 a partir de ahí empieza a restar yo te digo mira en Alemania nosotros corrimos el de Berlín y dos semanas antes nos fuimos para España a beber y a comer estuvimos en Madrid en Toledo hoy está mi mujer en Madrid y estuvimos bebiendo y comiendo y sin coger sin coger sin coger y fuimos y de ahí salimos a Berlín a correrlo este en la milla 16 a mí me dio un yo no sé qué que yo decía pero ¿qué me pasa de esto? y suerte que encontré a alguien que vino y me dio una Coca-Cola porque tú sabes Coca-Cola tiene mucho mucha azúcar mucha cafeína y y ahí volví a coger un aire y una y terminé el maratón lo más bien este pero pasa dependiendo como esté pero es mental es la lucha de aquí el cuerpo no porque ya tú coges ya ustedes corren mucho y el cuerpo está acondicionado pero la mente no empiezas a llegar a esas millas de 18 17 y tú dices que me falta Otero siempre me dice Otero siempre me dice no te preocupes si el cuerpo tiene memoria y el mío tiene un Alzheimer brutal o sea el mío tiene memoria y se acuerda que hay que dormir también mi cuerpo nunca se acuerda que ha corrido antes mi cuerpo se acuerda que me canso también cuando corro en el último en el último este maratón que nosotros hicimos yo corrí un 10k antes del maratón y salí del 10k salí para el maratón y el día antes un 5 y el día antes un 5 y eso era un challenge que había y yo lo cogí porque me querían morir porque es suicida bueno el de 5 el de 10 vale pero el de 10 el maratón después de a ver y depende cómo corras ese 10 kilómetros puede contar como una activación pero claro te está prestando energía para el maratón bueno tenía que terminar lo menos de una hora el 10 el 10k la diferencia la diferencia cuando tú empezaste yo me imagino que cuando tú empezaste que nadie te conocía este uno le da como una pequeña vergüenza estar hablando en una cámara caminando entre la gente y que la gente te mire la vergüenza yo como me dice Jesús el colchonero dice tú la vergüenza tienes el bote lleno no lo has gastado tú no lo has usado hay veces hay veces que me corta que me corta pero muy poco muy poco y ahora y ahora que la gente te conoce porque yo he visto que ahora los videos la gente te saluda y el gordo que que ahora ya hasta vienen ahora ya hasta vienen a a que grabe a Jorge que te veo tus videos veo tus videos de Barcelona veo tus videos de Valencia esta carrera última fue espectacular espectacular por eso digo a ver en Rota me conoce mi pueblo me conoce somos 30.000 habitantes me conocen mucha gente pero hay gente que me ve y dice mira estoy grabando pero sin embargo yo llego a Sevilla a escargar de Sevilla y la de gente que me habla impresionante 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 yo y además por ejemplo cuando terminé la carrera hacía mucho frío me puse la manta esta plata esta de para el frío y yo lo que quería era llegar al hotel a ducharme agua caliente y me pararon tres o cuatro me pararon tres que después de los tres fueron cuatro oye Borja te puedes echar una foto con nosotros vale venga vale vale pero yo lo que quería era llegar al hotel a ducharme madre mía que frío hacía la fama cuesta a ver mira pasó una cosa en la del año pasado en la media maratón de Sevilla del año pasado que están los guardarropas que es donde tú dejas tu ropa tus abrigos y eso y cuando termina pues lo recoges pues pasó una cosa en la primera no mentira en la del año pasado 2022 que cuando llegamos al guardarropa foto 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 que dije yo ey esto no mola tanto eh y es cuando me di cuenta que dije uy cuidado y ya es cuando dije yo prefiero quedarme aquí que esto no suba porque te imaginas a esta gente los pros los famosetes de youtube esto tiene que ser horrible o si no haces lo que hizo Bad Bunny le coges el teléfono y se lo tiras ya y entonces vas a salir en el diario de triatlón este el gordo que corre el gordo que corre es un pedante y eso es otra eso es otra de los objetivos que cumplí este año pasado y fue espectacular yo tenía dos sueños desde hace muchísimos años uno era hacer mi primer triatlón vale y el otro era correr la veobia esta que se corre en el norte que es precioso precioso lo he cumplido y ahora mismo bueno voy a intentar la maratón pero no es un sueño simplemente es un propósito pero no es un sueño cuidado que no se convierte en una pesadilla sí 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 exactamente no no pero la vas a pasar bien la vas a pasar tú verás que lo vas a hacer bien baja no salgas en mandado no salgas en mandado tú sabes ni muy lento ni muy muy rápido un paso tranquilo que estés cómodo recuerda que todo el mundo sale en mandado y el problema de uno es ah tengo que mantener no no tienes que mantenerte con nadie deja que se vayan porque en la milla 12 los recoge en la milla 10 empiezas a recoger o quizás hasta antes empiezas a recoger gente y esa es la y eso te da más ánimo cuando tú empiezas a recoger gente y verlos sufriendo y tú ah María qué lindo y ahora y ahora que bajaron bajaron las horas de porque vas a correr Sevilla y bajaron las horas de terminar el el maratón a 5 horas 30 es una una presión extra 5 horas 30 a ver el año pasado hizo Juan José hizo 4 horas 30 creo y porque se cayó y estuvo andando al final en el maratón el año pasado yo tengo un vídeo en el que yo en el kilómetro 30 lo con un megáfono y la sirena le doy un susto y le acompaño los últimos 12 y él habiendo separado varias veces y andado hizo 4 horas 30 por ahí 4 horas 30 mira yo con hacer 5 horas pero que son 5 horas es que es que a mí lo que me da es que yo creo que mi cuerpo el límite está en 2 horas y 2 horas y poquito no sé cómo va verás que va a tener más siempre hay más es cuestión de es uno es esto aquí es tu mente nada no y tú estás haciendo un medio maratón ya en una hora 44 tú sabes que que está fuerte lo terminas fuerte si tú te haces una maratón una media maratón una hora 44 tú claro tú claro que terminas látigo pero una cosa es la verdad lo que yo haya hecho una media maratón y otra cosa es hacer otra vez el doble de kilómetros yo creo que sí yo creo que tengo la suerte de tener porque es que nunca 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 he abandonado ninguna carrera he tenido suerte he estado en carreras de montaña a esto a esto de las piernas de bloquearse y de parar un rato y poder seguir pero de terminar las carreras arrastrándome pero nunca porque nunca me abandonaron nunca ahora para mantener para mantener el contenido del canal estás teniendo que correr más actividades que de lo que pensaba supongo yo o sea porque te has convertido casi como una persona acá le dicen un reviewer pero es como un crítico de las actividades o sea tú presentas el evento y demuestras a la gente y le da publicidad pero por ejemplo Ángel estas cosas de correr para vivir mejor lo hace muy bien porque el tío se prepara es que por ejemplo Ángel ¿sabes de quién hablo? Sí, sí, sí Ángel lo ves en los vídeos y lo ves muy correcto pero el tío es un golfo madre mía es un golfo de cuidado te lo prometo es un cachondo claro lo ves seriote explicando pues mira hay tantos habitantes esta prueba que hace el año no sé qué cuánto el tío corre una carrera muy chula súper simpático se la dedica a su hijo pero después un golfete vamos a ver me río lo conocí personalmente cuando acompañé a Juanjo en la maratón pero eso fue una pasada pero después lo conocí en Veobia que estuvimos dos noches juntos y va increíble qué es lo guay de todo esto bueno el grupo no va a ser como una expo para reunirse todos en un lugar y ir todos ahí correr juntos y eso sería una buena idea por ejemplo en la maratón nos pintamos va a ser la que más gente lo conoce porque viene Seagal de esa es la de Portugal ¿verdad? la que fueron en Portugal la del y la que vamos a hacer en la maratón esta de Sevilla viene viene toda esta gente que ahí por fin voy a conocer a Frankie Frankie es de los primeros conmigo que estaba en el grupo a Frankie no sé si lo sabéis Frankie empezó con su con su colega Fofi Runner Fofi a hacer los los directos y claro el pobre me invitó a mí y a Juan José y le reventamos el directo empezamos a poner que si los filtros de Instagram que si nos descojonamos lo tengo yo lo tengo subido ahí en el canal un día que yo creo no sé si se arrepintieron de llamarnos pero fue muy guapo ah que bien que bien Fofi el pequeño directo con él yo he hecho mis pinitos en esto de los directos que en verdad super guay me encanta pero claro para tener un sitio yo estoy aquí en mi salón ahora mismo me encantaría tener mi estudio aquí por ejemplo como Ramón que está super guay su habitación no es pena la bandera de la ventrona pero todo bien yo podría hacer Madrid nadie es perfecto claro si supiera si supiera que cuando estuvimos allá este fuimos a la a la cancha de Barcelona e intentamos ir al Real Madrid nunca llegamos este por culpa del vino y la cerveza nos paramos nos paramos en el Museo del Jamón claro vas a comparar el Bernabéu con el Museo del Jamón de ahí nos salimos y yo le decía a Otero este la última el último tour es a las 5 de la tarde no, no, no vamos a llegar no te preocupes fra, 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 fra pero pero y nunca y hemos estado dos veces en Madrid dos veces y nunca hemos logrado no, tres nosotros a Madrid y Berlín ya nosotros hemos estado tres veces en Madrid porque fue cuando cuando fuimos a Berlín sí cuando fuimos a Berlín cuando bajamos y esta vez que fuimos para Portugal eh Barcelona Sevilla y y Madrid así que la pasamos bien la pasamos bien a ver de estos de estos viajes solo queda pasarlo bien es que no queda otra es que te une más todavía porque te hermana porque yo cuando cuando fui al norte de España para mí era la primera vez que salía era la primera vez que salía con amigos para un viaje era fue un viaje exprés pero era espectacular espectacular no y se pasa muy bien se pasa y en verdad para nosotros Europa hemos estado en otros eh eh países en otros lugares y la la en lo que es Italia y y España y España porque no ustedes nos dieron mucha de la cultura que hay en Puerto Rico es de España y nos identificamos y cuando hablamos comemos este bebemos y bebemos Borja ¿cómo tú has visto el desarrollo y te lo quiero preguntar para todas las personas que están empezando un canal de YouTube y nosotros que estamos ¿verdad? usualmente nosotros no subimos carreras usualmente sube el podcast en versión video pero el crecimiento de nosotros pues quizás porque no le damos mucho amor al canal de YouTube pero ha sido nosotros tenemos un podcast ya hace para cinco años pero tu canal pero tu canal ya va va subiendo y va subiendo ¿qué qué haces? ¿qué diferente haces? ¿tú lo lo promocionas? ¿cómo tú ves que ha sido un crecimiento orgánico? sí, sí lo que pasa que creo que creo que ha habido como una especie de hubo un boom el año pasado que es cuando subí mil y pico mil y pico y ya prácticamente este año llegaba a dos mil pero creo que como que me da la sensación de que el primer público del principio lo cogió con muchas ganas y creo que ya se han ido olvidando como eso por ejemplo YouTube eso es un algoritmo al principio mis vídeos se los ponen mucha gente de repente se los deja de poner porque les interesa otra cosa y ahora se los está poniendo otra gente y creo que el sector de gente al que se lo pone ahora no ve los vídeos como serían yo por ejemplo la media maratón del año pasado de Sevilla eso fue en tres días dos mil casi tres mil y ahora por ejemplo llevo cuatro días publicado el vídeo y no llega a dos mil entonces la parte también que YouTube paga fatal paga muy mal muy mal paga muy mal ahora se dedica a utilizar los likes antes era la de gente que veía tu vídeo que lo buscaba los algoritmos han cambiado mucho y la verdad que me desanima mucho pero cuando yo he dicho yo de esto no voy a ganar nada simplemente es divertible para mí yo me lo tomé como este va a ser mi filmografía mis vídeos aquí para cuando yo pase los años y mis niños sean mayores diga era mi padre que tonto era o por lo menos diga a ver a por lo menos alguien en la familia era atleta sí o lo intentaba exacto pero aunque ustedes no lo crean ustedes llevan un mensaje de salud cada cual en su manera de hacerlo porque si tú ves todo el grupo son gente fit en buenas condiciones este todo fuerte se pasa bien se pasa bien porque tú vas a una carrera ves tus amistades ves ves gente nueva se come bien uno va come y entonces y yo creo que ese mensaje de de humanidad porque nosotros el problema es que vivimos una vida demasiado de rápido y de no la pasamos bien y entonces cuando tenemos ese momento de esparcimiento que que es una carrera un entrenamiento pues yo he visto que cuando graban los entrenamientos algunas veces invitan a otros y y vamos a correr y se pasa muy bien ustedes que que consumen las carreras de España como ustedes ven el surgimiento de más carreras en más sitios y como se ve como se ve el futuro en las carreras en España lo que pasa es que ya te ves muy pocas carreras que realmente sean populares ya la carrera es un negocio exacto exactamente hemos pasado de carreras hay muchas todavía pero hemos pasado de carreras baratas con auténticas camisetas súper guapas y buenas a carreras súper caras camisetas súper cutres avituallamientos súper cutres y todo es para ganar todo lo posible y claro hay mucho crecimiento mucha carrera porque mucha gente que quiere ganar dinero con esto porque sabe que las corren ¿qué tú consideras una carrera cara? una carrera cara por ejemplo aquí por el nivel de vida de España una carrera cara es cuando te meten por ejemplo 20 euros por una carrera de 10 kilómetros en dólares estás hablando 25 dólares más o menos no pero el euro y el dólar está más o menos igual más o menos igual si es que hace un pelín más por encima el euro pero de 15 euros están variados 15,50 dólares ¿vale? muy parejito y claro para mí un 10 kilómetros que ni siquiera tienes que poner avituallamiento y que te cueste 20 euros es muy caro porque aquí hay el seguro por corredor hay un seguro por si te pasa algo a la ambulancia que cuesta 70 céntimos por corredor que ni siquiera necesita mucho dinero la camiseta y la organización cortar tráfico o sea que tampoco es tanto pero al final yo creo que se ha convertido todo como yo digo que se ha prostituido ¿no? es una pena pero sin embargo hay carreras de 14, 15 euros 20 o 18 18 kilómetros con una camiseta súper guapa después te dan a lo mejor un chorizo te dan ¿y dónde han ganado dinero? no han ganado dinero simplemente han hecho un evento y es donde se disfruta pero esos son más los municipios que hacen eso los ayuntamientos como ustedes le dicen los ayuntamientos aquí en Puerto Rico antes eso era parte de lo que se conoce como las fiestas patronales que era pues de acuerdo a cada pueblo al santo del pueblo pues se hacía una fiesta y dentro de los eventos que se organizaban en las fiestas patronales pues había una carrera pero hoy en día pues ahora es un método de recaudación de fondos para muchas organizaciones escuelas pero si es así yo encantado de la vida mira vamos a aportar para el cáncer voy el primero venga vamos a aportar para el orfanato de tal voy el primero porque sé que es dinero que pago encantado porque lo necesito dinero para que se lo ganen tres personas de un club voy más bien por el hecho de alguna carrera me grabo un vídeo me lo paso bien pero realmente las ganas y la ilusión no la tengo te entendebo ¿qué carreras de España tú crees que son emblemáticas ahora mismo? me imagino que el maratón de Valencia no sé Sevilla a qué nivel este el principal maratón de Valencia porque creo que tiene el segundo el tercer récord del mundo bueno creo que creo que en maratón de Valencia creo que está el récord del mundo de maratón creo y si no el primero el segundo a ver como la más emblemática es esa ya después está por ejemplo Barcelona Madrid está la de Sevilla venga Sevilla la pondría yo la cuarta la cuarta porque Madrid Barcelona y Valencia son míticas míticas porque claro son ciudades más más emergentes más famosas y de la cuarta con la historia de Sevilla después hay carreras más cortas como la de Obia San Sebastián que es la que yo hice son súper bonitas es toda la carrera llena de público y jaleando jaleando es muy diferente el norte del sur es muy diferente ¿en cuestión de ruta o de de gente de gente de gente de todo a ver en el sur se come súper bien pero claro cuando tú vas del sur al norte y te gusta comer parece que hay un sueño porque claro a todos mira yo soy muy fan de lo americano me encanta los chocolates americanos me encantan lo que son los pasteles americanos me encantan me encantan los españoles pero claro cuando pruebas algo diferente a lo de siempre mi hijo ¿qué te pasa? tú no hay problema cuando pruebas algo diferente pues te parece hostia esto es la hostia pues lo que pasa es lo que pasa es eso que me encanta todo lo que sea aparte de lo mío me gusta mucho el norte me gusta la gente me gustan las calles igual ojalá pudieras venir algún día y correr el norte que bien te iba a preguntar porque ahora que entró tu hijo a donde estás pero tu hijo sale mucho en los videos de tu canal la familia te apoya mucho en las carreras al principio al principio de correr que yo no grababa mi mujer me decía que pesado eres porque claro yo conocí a mi mujer y era mi época en la que yo ya no hacía nada solo comer no corría no hacía nada entonces claro ahora de repente parece que me entró la crisis de los 30 y ya este que realmente es de los 40 y que ya tú ahora de repente quieres correr tú luego te irás a buscar a otra tú no vas a correr ¿vale? lógico no falla no falla ¿qué pasa? claro no pues no se ha ido a correr porque la acaba de subir que ha corrido no sé qué claro yo me grabo muchos stories entonces claro bueno que tiene que claro con el tiempo que era que no mi mujer va diciendo he ido a buscar a otra ha ido a correr porque lo estoy viendo ahora mismo en el teléfono que se ha ido a correr y entonces claro poquito a poco se confía 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 al final me acompaña a las carreras de hecho antes iba yo solo a las carreras el mismo día y ahora por ejemplo media maratón de Sevilla vamos el día anterior hacemos noche allí y ya el día siguiente correr y me encanta porque mi familia me apoya qué bueno qué bueno eso es importante porque por lo menos yo conozco mucha gente que la familia no va de hecho en mi caso en mi caso ellos solamente han ido a una sola carrera y yo llevo como 10 años corriendo pero ¿te apoyan o no? ah bueno me dejan bien a ver mientras no te pongan pegas y no claro a mí a mí mientras no me porque yo a ver no hay peor cosa que tú quieras ir a entrenar por ejemplo te vas a ir a entrenar sí te voy a entrenar porque necesito entrenar entonces claro a mí mientras no me digan eso bien pero es que encima yo tengo la suerte de que vienen conmigo prácticamente a ver a las carreras cortas no porque a las carreras cortas voy, corro y vengo pero las carreras largas como esta que son del día anterior muy guay ya encima tenemos en la familia tenemos una autocaravana y eso ya es la bomba y tú hablas de la crisis de los 40 yo empecé a correr a los 46 sí, sí a ver yo tengo 39 yo empecé a los 46 y Otero no Otero corría desde que estaba en kinder desde pañales en las selvas o sea que empezaste a los 46 y ¿cuántos tienes? 55 ah vale, vale porque digo coñón llevas 11 maratones ¿no? me parece bueno 10 maratones y un ultra lo que pasa es que Otero lo quiere acomodar como si fuera un maratón pero tú empezaste la maratón te la corriste al año de empezar a correr relativamente relativamente yo fui yo fui con los pasos normales yo empecé con un 5k después un 10k un medio maratón el maratón hice varios maratones hasta que Otero un día le dio con correr un ultra y me inscribió sin decírmelo pero un ultra de asfalto o montaña no bueno el ultra era un parque un parque nacional en Florida que más que más de la mitad del parque era en arena y había unas dunas gigantescas este y entonces cuando él me inscribe me inscribió tarde él no me lo dijo me dijo felicidades te inscribí en tu primer ultra entonces a la distancia que yo más llegué en el entrenamiento fueron a 18 millas y el ultra eran 31 50 kilómetros 50 kilómetros eran 31 millas este no ya no sino con con desnivel y en arena no pero eso está él lo hizo muy bien y después nos fuimos por Orlando este la pasamos bien la condición después que tú corres un maratón ya tú tienes la condición para correr por ahí para abajo dice Otero es el primero dice él madre mía Oscar a ver yo creo que a lo mejor si yo tiro de seguridad al contrario yo creo que prefiero ir con el respeto y después que sea lo que Dios quiera yo creo que si yo creo que de tanto que me lo dicen ya no creo que porque no hay nadie que me diga no lo vas a terminar todo el mundo me dice no no tú lo vas a terminar pues aquí lo voy a terminar vale pero es que el miedo hay que entender que el miedo lo tengo lo importante es respetar la distancia yo creo que esa es la parte más importante respetar la distancia cuidado que sé que correr sé lo que es correr 21 claro porque yo lo que tengo físicamente y mentalmente es el recuerdo de cada vez que corro 21K acabo fundido pero claro la cosa es cómo lo vamos haciendo lo vamos haciendo lo vamos gestionando pero bueno ya veremos vuelve a decirnos dónde te pueden conseguir en las redes para que los que nos siguen a nosotros te vayan a tu canal te den like este va muy sencillito tanto en Instagram como en YouTube el gordo que corre y en Facebook Borja Tapiazcaeiro muy bien muy bien búsquenlo que se van a encantar hay gente en Puerto Rico y en el área de acá de América que quiere ir a correr en otros lugares y qué mejor que España donde hay unos buenos precios porque te voy a decir que acá en este lado del mundo los precios de las carreras están cada día más caras y más problemáticas para nosotros cuando yo veo en el maratón de Boston y todas esas cosas son 300 duros o más 300 dólares o más por favor ¿por qué? así es así es y siguen subiendo lamentablemente aparte el alojamiento aparte el viaje como quieras hacer una maratón te puedes venir a hacer un maratón a Puerto Rico para que para que puedas hacer la Guadalupe en Ponce no, ese es full ese es full ese es full y es barato ese es baratísimo creo que hasta gratis lo dan yo digo una cosa yo es que yo voy a terminar este maratón y no voy a hacer ninguno más por más que me digan no verás como después vas a quedar en el queño todos dicen lo mismo pero antes no al final yo creo que no todos dicen lo mismo se hizo uno José y mi colega no, no y el queño se apuntó al siguiente todos dicen lo mismo tú eras vas a terminar el maratón vas a decir no vuelvo a hacerlo va a ser el de Valencia voy a ver voy a ver tu video con tu cámara en Valencia en Valencia acá lo vemos en Valencia que no he vuelto a hacer que no lo voy a hacer más que no lo voy a hacer más te lo estoy diciendo que no lo voy a hacer más y va a pasar dos meses estoy entrenando al próximo sé que dije que no lo iba a hacer más pero me siento sé que le he liado sé que le he liado pero voy voy al lío voy al lío voy al lío y voy para Berlín y después se va para Berlín tú verás va a ser Berlín después va a ser Londres eh eh tienes ahí a a Valencia en el ladito así que Tacho vas a hacer 20.000 de ellos sí cuando yo corría el primero yo dije lo mismo no vuelvo no vuelvo gracias mírenme bien que no me van a volver a ver y después de eso lo demás es historia digo obviamente nosotros vamos a hacer estos dos y estamos pensando ya en hacerles de Atenas en Grecia claro después también hay otro que es el el Spartathlon o algo así hay uno que se llama el Spartathlon pero ese ostia tú tienes tú tienes un problema peor que el que tengo yo porque yo tengo Otero que es el que me me obliga a correr maratones tú estás en un chat como con 13 más sí que esos son los que te van a obligar a ti a hacerlo te van te llevan te llevan por ese camino eres un cagado eres un rasado y yo pero que no me apunto y por dar y un momento en el que me vi me vi fuerte dije yo me voy a apuntar y voy a dar la sorpresa y después me apunté y dije yo ¿qué he hecho? ¿sabéis lo que me pasa? sobre todo en las carreras de montaña me apunta las carreras y no hay cosa peor para mí y sufro muchísimo sufro muchísimo que yo siempre digo y a la cámara ¿para qué me apunto yo a esto? después llevo a meta y digo yo el año que viene otra vez o sea que creo que a lo mejor la sensación del maratón puede ser esa es lo mismo es lo mismo te agradecemos te agradecemos mucho que que hayas pasado este ratito con nosotros y y te hemos te hemos tronchado un poquito el sueño no yo me he puesto más o menos hasta ahora hasta ahora mi cuarto pero cuando me he puesto hasta ahora bueno pues vamos vamos a hacer los anuncios pertinentes eso es corriendo sobre 50 se encuentra en todas las plataformas de podcast favoritas búscala como corriendo sobre 50 podcast en apple podcast en google podcast spotify pandora iheart radio donde quiera que te escuches tu podcast favorito ahí está corriendo sobre 50 podcast también tenemos nuestro canal en youtube como corriendo sobre 50 podcast donde puedes ver esto que acabamos de hacer nos puedes ver en vivo haciéndolo como lo estamos haciendo ahora vas a youtube y nos vas a ver esas caras preciosas que están ahora mismo en el televisor así que gracias a todos por estar apoyándonos gracias por compartir todos nuestros episodios recuerde que tenemos el episodio del medio maratón de san blas que es bien importante que lo compartan para todos los que van a correr el medio maratón que esperamos que este año superen los 1600 corredores así que allá los esperamos en cuamo así que gracias por todo danos like comparte suscríbete comenta eso es lo más importante comenta en nuestros videos para que youtube nos recomiende y también comenta en las plataformas de podcast para que nos recomiende también y entonces pues tengamos un crecimiento mayor al que ya estamos teniendo gracias a todos los de américa latina toda la gente de europa los amigos de españa un saludo un abrazo y los queremos mucho así que gracias borja por tu tiempo se te quiere mucho esperamos conocerte en persona próximamente y el señor otero que busquen ese canal el gordo que corre el gordo que corre otero 12 nos queda poco vamos allá nos vemos allá en fort laureldale así que sobreviviremos sobreviviremos ese maratón eso es así borja gracias hermano nos vemos otro día otro día hacemos otro un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!